El presidente francés, François Hollande, ha calificado de tragedia el accidente de un avión de German Wings que volaba entre Barcelona y Düsseldorf y que se ha estrellado en los Alpes franceses y ha indicado que no habría ningún superviviente. En una breve comparecencia en el Elysio ha indicado que va a hablar con la canciller alemana Angela Merkel y con el rey Felipe VI, que nos visita hoy. Quiero expresar a las familias de las víctimas toda mi solidaridad, ha añadido. El avión de la compañía alemana German Wings volaba entre Barcelona y Düsseldorf, con 142 pasajeros a bordo y 6 tripulantes. La solidaridad debe ser nuestro primer sentimiento. Gracias.